Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a un nuevo video para este canal de Cursos CAD Online. En esta ocasión vamos a ver un video un poquito diferente a lo que estás acostumbrado por los demás tutoriales. Y es que vamos a hacer un pequeño tutorial de un aparato que nos es útil a la hora de estar diseñando, o es algo que le llamamos un device complementario. En esta ocasión vamos a hablar sobre un Space Navigator, también antes lo conocíamos como 3D Mouse o ratón 3D. Y pues básicamente es una herramienta complemento para nuestros programas de diseño, en donde el principal beneficio de estos aparatos es que no solo estás trabajando con la mano derecha, con un ratón tradicional, sino que además distribuyes un poquito la carga usando la mano izquierda y te ayudas a posicionar los objetos y programar los dos botoncitos que tienes aquí. Este es el modelo más sencillo, que es básicamente el puro ratón y manipulación de modelos. Los dos botones programables pues solo te sirven para llamar dos funciones. Entonces no es tampoco tan práctico en ese sentido de utilizar los dos botones. Lo más práctico es solo utilizar la palanca. Este modelo es el Plug & Play por USB. Hay una versión que es wireless. Y simplemente lo conectamos a la computadora y queda listo. Si te lo estás preguntando si este aparato es para ti o no, durante este tutorial vas a ver cómo funciona, qué tan sencillo, qué tan práctico es. Lo que te puedo adelantar es que el principal beneficio es la ergonomía con las manos. Entonces, distribuyes la carga. Al distribuir la carga y siendo avid, vas a ahorrar mucho tiempo porque te vuelves ambidiestro. O sea, puedes controlar las dos manos. Entonces, sin más preámbulo, vámonos a correr el tutorial que nos propone la misma casa que fabrica estos aparatos. Y dentro del tutorial, pues en la primera hoja, en la primera pestaña, te da un video de bienvenida donde te platica un poquito de los beneficios del aparato, cómo te recomienda manipularlo y pues básicamente es la bienvenida. Ahora, aquí lo importante de esto es que tienes un área de práctica en donde empiezas a manipular el ratón. Entonces, aquí como yo te hago el ejemplo, lo puedes ver en la esquina superior derecha, o sea, por acá. Ahí lo vas a ver aquí arribita. Te pone ejercicios. Entonces, el primer ejercicio es hacia arriba y hacia abajo. Entonces, tú vas a ver la tetera, cómo sube y baja. Yo estoy tratando de agarrarlo del medio, del cuerpo del medio y solamente subir, aplicar fuerza para subir y bajar. O sea, si yo me paso, me descontrolo, lo que pasa es que este mismo programa me manda una alerta donde yo me estoy equivocando. Es decir, donde en este caso estoy aplicando una fuerza hacia delante y hacia atrás y eso provoca, en la vida real va a provocar que la manipulación del objeto se distorsione y por eso te manda la alerta aquí en el programa. Voy a quitar la alerta y voy a seguir ensayando hacia arriba y hacia abajo hasta que yo me sienta cómodo con la fuerza de que no me salga más alerta. Voy a seguir con el tutorial y siguiendo, te lo voy a mostrar con el puntero, tiene unas líneas indicadoras. Tú agarras con los dedos, lo vas a ver aquí en pantalla, esas líneas indicadoras y vas a aplicar fuerza en medio para hacer hacia un lado y hacia el otro. Lo mismo, tenemos unas líneas hacia enfrente y hacia atrás y hacia hacia un lado, hacia el frente y hacia atrás. Donde se empieza a complicar un poquito es en los siguientes ejercicios donde ya tienes que girar. Para girar yo te aconsejo que uses dos dedos, lo pongas en medio del ratón y gires. Entonces, solamente tuerces un poquito. Es igual, si me llevo a equivocar, el mismo tutorial me avisa y te va dando alarmas de qué es lo que debes dejar de hacer. Para este caso que es torcer hacia adelante y hacia atrás, lo que te recomiendo es que agarres la base y la parte de arriba. Para girar hacia un lado y la misma posición para el otro. En la siguiente sección que se llama rol, te vas a hacer lo mismo, te sugiero que hagas la misma operación. Donde ya se complica, pues es en el movimiento libre donde, pues se vas, donde tú puedes combinar todos los movimientos. De hecho, aquí mismo dentro del programa tenemos un jueguito en donde tú vas a manipular la tetera hasta llegar a la posición que te pide la imagen. Empieza muy sencillo y conforme vamos avanzando en etapas del tutorial o de este pequeño jueguito, se va complicando porque ya te pide girar, ya te pide acomodar cierta posición. Entonces, este ejercicio te sirve para ir familiarizándote con este ratón. Como lo viste, en un principio no es nada sencillo estarlo manipulando, pero es cuestión de práctica para que lo empieces a manipular y lo empieces a dominar. El principal beneficio, como te comenté, es la distribución de cargas económicas. Hablando de cargas económicas, de carga ergonómica. Ahora sí, hablando de economía, el precio. Es alcanzable al bolsillo, pero no es nada barato. Te estoy hablando que este modelo con cable está alrededor de 130 dólares más los costos de envío desde Estados Unidos o si puedes conseguir en algunas de las plataformas de venta, ahí vas a ver unos precios aproximados entre 3,000 y 4,000 pesos. Eso es el modelo más sencillo, el modelo wireless es un poquito más caro y no te hablo de los otros modelos que ya son una estacioncita de trabajo con botones programables o hasta tienen pantalla y pues esos son mucho más, mucho más costosos. Al momento, ¿qué te sugiero yo? Tu factor de inversión en esto debes de basarlo en lo que sigue. Si vas a estar alrededor de 10, 8 horas trabajando con software de diseño, todo lo que le puedas ahorrar de carga a la mano derecha va a ser un beneficio para ti. Con el tiempo te vas a volver diestro y vas, al usar dos manos al mismo tiempo, vas a ser mucho más rápido. Más rápido, un 20 o un 30% más rápido. Esto está hablando con este modelo. Si ya habláramos de que tiene teclas programables, probablemente seas un 50% más rápido, desarrollando la habilidad de usar las dos manos a la hora de diseñar. Sobre todo, el principal beneficio es la carga de trabajo en las manos. Entonces, te lo recomiendo si eres un usuario muy intenso. Pero si solo trabajas una o dos horas al día o a la semana, tal vez, en paquetes de diseño como Tocad, Solidworks, Katia, NX, etc. El que tengas disponible, inclusive es Ketchup, pues probablemente no te convenga. Va a ser un gasto alto y un poquito innecesario. Tal vez va a ser nada más para verte un poquito más fancy. Pero realmente el objetivo de la carga ergonómica y que desarrolles la habilidad para ser más ágil, no la vas a alcanzar con esos tiempos de trabajo. Entonces, esas son mis sugerencias. Por mi parte, es todo por el tutorial de este aparato. Si este video te gusta, dale un clic a me gusta. Suscríbete. Mi nombre es David Castillo. Y si este video tiene suficientes vistas, vamos a hacer una segunda review, pero ahora sobre el siguiente modelo de este Space Mouse, pero ya con los botones programables. A ver si te es de utilidad. Sobre todo que va a ser de los primeros videos que hay de estos aparatos en español. Así que, te invito a que lo veas, comparte y nos vemos en un siguiente video. Adiós.